Me debo mantener invencible entre tantas hipotristas Me debo mantener invencible entre tanta mierda Es invencible mi forma de pensar Es invencible contra todos los tramos Contra vos Mirar tus ojos y veo temor Quisiera verte frente a frente Aprender solo a ganarle respeto Y eso soy rojo como nunca tendré Me debo mantener invencible entre tantas hipotristas Me debo mantener invencible entre tantas hipotristas Me debo mantener invencible entre tantas hipotristas Me debo mantener invencible entre tantas mierda Es invencible mi forma de pensar Si no, mi victoria contra vos, contra vos Yo voy solo en la vida, camino por donde vamos a andar Entre traidores y enemigos, lo que digo se hace invencible Yo voy solo en la vida, camino por donde vamos a andar Entre traidores y enemigos, lo que digo se hace invencible No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Contra todo, contra vos Hacete cargo en la concha de tu madre No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás Yo no importa Yo no importa Si no, mi victoria contra vos No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás No hay excusa, sin retorno, no hay excusa, sin retorno, no hay vuelta atrás Cuántas bien las eligieron de mí Y yo sigo acá, sigo de pie Cuántos idiotas tuve que escuchar Hablando mal, yo no estaré acá No te he morado No te he morado Amor Y ese mi destino Estuvo bien, estuvo amor Solo una cosa que te doy plano Que no te levo, nada Amor 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 Gracias por ver el video.